Es uno de los hombres más temidos Todos conocen su reputación Sus historias son famosas Para no provocarlo Nunca lo veas a los ojos No te imitas con su hija No invada su espacio Ellos lo hicieron ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo que qué hacemos? Nada, tranquilo, dejamos y adiós Seguro que siempre sale a esta hora Tranquilo, he hecho esto miles de veces Por eso me contrataste, ¿no? Esta es mi casa Y yo nunca acepté que trajeras un muerto Me vuelves a decir mascarita Cuando no traigo la máscara Y te juro que te castro Sí, Rubén, sí Dijo que iba a mandar a su guarda espaldas ¿Qué pasó, Nico? Tienes que venir ahorita Y me tienes que ayudar Te agarré con las manos en la masa Verdad Te dicen que se trata de su marido Que si existe, que si no existe O me pasas a tu patrona O te lo juro que te mato a ti Y después a tu jefe Bueno ¡Gracias por ver el video! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Matando cabos Güey Ahora sí estamos en pedos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!